Hola chicos, en este video, os guiaré a los pasos sobre cómo crear una cuenta de Snapchat directamente en su PC. Si prefieres utilizar el ordenador para crear tu cuenta de Snapchat, este tutorial te facilitará el proceso. Empecemos. Muy bien, lo primero es lo primero, dirígete a ideas.snapchat.com en tu navegador web. A continuación, localiza la sección de nuevos en Snapchat y haz clic en registrarse. Ahora, es el momento de personalizar tu cuenta. Ahora puedes introducir tu nombre y elegir un nombre de usuario único. Ten en cuenta que una vez que hayas creado tu nombre de usuario, este no podrá cambiarse y solo tu nombre y la dirección de correo electrónico invitada serán visibles para ti y los demás miembros de tu empresa. Tu nombre de usuario no se mostrará. Ahora, crea una contraseña segura y fácil de recordar para proteger tu cuenta. A continuación, proporciona una dirección de correo electrónico válida para asociarla a tu cuenta de Snapchat. A continuación, introduce tu fecha de nacimiento para completar los datos necesarios. Y para mayor seguridad, puedes verificar tu cuenta descargando la aplicación de Snapchat en tu teléfono. Ahora, con tu nombre de usuario y contraseña, puedes acceder a Ads Manager, donde puedes comenzar tu viaje publicitario en Snapchat. Así que, solo un aviso, estas instrucciones están específicamente diseñadas para los anunciantes que lanzan anuncios en Ads Manager.